Mirá, hoy la recolección nos encontramos en el periodo de gracia, según lo estipulado en el contrato de concesión original. Es decir, el pliego original, es decir, la prórroga del pliego original, venció el 11 de julio pasado. Dentro de lo que eran las partes contractuales del contrato original, se estipulaba una prórroga de 120 días de gracia, que es en las cuales nos encontramos en este momento. Bueno, nosotros eso lo hicimos, el planteo, en las reuniones de comisión, donde estuvo presente el ingeniero Navarro, que es el coordinador del programa de obras particulares, perdón, obras particulares, de obra pública y servicios públicos, donde se manifestó esta problemática y donde nosotros hicimos algunas observaciones al pliego original. A sabiendas de esto, también manifestamos que nos encontramos en el periodo de gracia y que lo que estábamos esperando del Ejecutivo era una propuesta para ser evaluada acerca de cómo se iba a continuar haciendo la recolección luego de ese periodo. Aclarándote que el ente que contrata es el departamento ejecutivo, por lo cual es quien tiene que resolver. Nosotros somos el ente que avalaríamos el periodo que venga de propuesta a través de una ordenanza. Nosotros seguimos charlando y seguimos trabajando con la confección del pliego y de las observaciones que hicimos y en la última reunión que tuvimos el jueves pasado de obras públicas, hasta esa fecha no habíamos tenido ninguna manifestación por parte del departamento. Nosotros, de hecho, muchas de las observaciones que hicimos en el pliego, es decir, que el contrato no puede ser una foto, ya que la recolección de residuos es un tema interactivo, de hecho se han evaluado posibilidades de hacer programas de reducción. Es decir, no es inmediato, no es que comienza la nueva empresa a recolectar el residuo sólido o el residuo domiciliario y al otro día vos tenés un plan de reducción. Hay un proceso que el cual entendemos llevará año y medio, donde tiene que haber una comunicación muy fiaciente y un programa para hacer en una primera etapa una reducción en origen, es decir, una separación de aquellos residuos que pueden ser reutilizados o reciclados, y luego tiene que haber una campaña de concientización por zonas. Cada zona tiene una geografía muy especial en Moreno, con lo cual la recolección tendría que llevar un protocolo o una metodología de acuerdo a esa zona. Y a partir de ahí también está la voluntad de incorporar cooperativas a ese procedimiento, también hay iniciativas de que haya puntos verdes donde los vecinos puedan ir a dejar aquellos residuos que tienen un tamaño que no pueden ser resechados en una bolsa. Te doy un ejemplo, un lavarropas viejo, no dejarlo en la puerta de tu casa, sino que haya un punto verde donde esté la posibilidad de dejar una cubierta usada, un lavarropas viejo, y que en esos puntos verdes sea una metodología donde vos tengas o alguna cooperativa o algún proceso donde ese elemento pueda ser nuevamente incorporado al circuito productivo a través del reciclado o la reutilización.